Música Amigas y amigos, ingresamos en el último tramo de esta entrevista tan amena y tan llena de información con el presidente de Comisión Nacional de Fomento Rural, Mario Usarino. Decíamos antes de la pausa la actividad internacional que cumple la entidad desde hace muchos años y sobre todo con ese vínculo tan estrecho que tiene con la REAF, cuyo desarrollo es de esta sigla... Reunión Específica de Cultura Familiar. Ahí está, Reunión Específica de Cultura Familiar, que nuclea a una enorme cantidad de entidades similares a la Comisión Nacional. Sí, el crecimiento de Comisión Nacional en el plano internacional, o sea, el desarrollo de Comisión Nacional en el plano internacional es una actividad que ya tiene muchos años, han habido vinculaciones muy importantes con organizaciones como la ONAC en Paraguaya, la Federación Agraria Argentina, que tenemos intercambios permanentes, ellos vienen a nuestras asambleas, nosotros vamos a hablar de ellos, cada vez que vienen se asombran de que nosotros tengamos ministros sentados o directores de institutos en la mesa o en la asamblea cuando ellos están peleados con el gobierno en forma radical, bueno, que sea uno de los capitales de Comisión Nacional también. Yo creo que uno de los logros más importantes de la REAF para Comisión Nacional ha sido la obtención de que, bueno, Uruguay finalmente tiene un registro de productores familiares. Eso al principio hasta por algunos se vio un poco como resistido, porque bueno, otra cosa más meterlo a los productores, pero en este mundo moderno y en algunos planos organizados es necesario hasta para nuestras reivindicaciones, saber quiénes somos, dónde estamos parados, cuántos somos, cómo estamos y qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué similitud tiene en cuanto a reclamos, en cuanto a luces y sombras que toda actividad tiene Comisión Nacional con todas esas otras entidades que se nuclean en la REAF? Bueno, yo te diría así, un pantallazo muy rápido, en Chile es el agua, la tierra en todos, en Chile es el agua, Chile en su momento privatizó prácticamente toda el agua, sobre todo la parte del sur, entonces los reclamos más fuertes son sobre el agua con testimonios que la verdad te golpean. Bueno, Paraguay es un universo absolutamente complejo, donde los productores no tienen jubilaciones, no tienen escuelas, no tienen caminos, no tienen infraestructura, las maestras rurales en muchos casos es una muchachita de la comunidad que decide encarar la formación de los niños. Paraguay ha tenido una evolución muy importante en sus últimos años, pero tiene una población que crece vertiginosamente, mayoritariamente joven, tiene mucha agricultura de sobrevivencia, que son predios muy chiquititos, golpeados muy duramente por los acopiadores, por ejemplo el caso del algodón, que es una realidad crudísima. Perú tiene problemas con la minería, un desplazamiento permanente y sin ningún miramiento de los productores, también es un caso similar al de Bolivia. Brasil tiene esas enormes dimensiones que dificulta absolutamente todo, pero probablemente sean los más organizados. Y en el caso de la Federación Agraria, los problemas más grandes los han tenido con el gobierno. Yo no voy a hablar de política internacional porque ya se harían atrevido, pero desde el punto de vista gremial ha sido desastrosa la relación entre el gobierno, este último gobierno y la Federación Agraria. Dentro de esas organizaciones se nota que cada vez más hay una actividad de agricultura de supervivencia o en general ese agricultor familiar también comercializa para terceros, es decir, no solo come lo que produce sino que también le sirve para comerciar. Claro, yo creo que a través del desarrollo de las organizaciones locales y con el apoyo, por ejemplo, de las internacionales como la COPROFAM o la REAF, ha habido un proceso, pero más que interesante en ese sentido y bastante rápido. El productor va entendiendo, lo que hablamos al principio de acá, que tenemos que juntarnos, para desarrollarnos tenemos que estar juntos y encarar cosas más en común, la chacrita chiquitita, tenemos que entrar a abrir las puertas de la chacra y de la cabeza y eso se ha ido logrando. Me parece que en ese sentido se ha dado la mano importante. Y uno estalla de orgullo cuando sale fuera del país y ver lo que es el Uruguay y lo que son las organizaciones del Uruguay. Justamente a eso me quería referir. Yo he ido a alguna reunión de la REAF, hemos hecho notas con algunos de los participantes, hemos escuchado sus exposiciones, pero hemos notado que existe en Uruguay una diferenciación absoluta, por ejemplo, con el acceso que tiene cualquier productor a las tecnologías disponibles, a la investigación, a la extensión a través del plan agropecuario, por ejemplo, en fin. Y eso es una parte a favor que tiene Uruguay. Sí, sin duda, porque tiene dos puntas. Un capital, sin duda. Tiene dos puntas. Una es la posibilidad de acceder y otra la apertura para acceder. Porque el bien puede estar a mano, pero yo siempre digo, todo tiene la importancia que uno le da, o la necesidad existe a partir del momento de ser reconocida. Pero el productor uruguayo es abierto, es muy abierto, si tomamos en relación a otros ejemplos internacionales, a la tecnología, al desarrollo, a juntarse, a trabajar. Y me parece que se ve claramente cuando en estos ámbitos un dirigente uruguayo se expresa. Yo tengo excelentes compañeros, no solamente de la mesa, dirigentes del interior del país, que en cualquier ámbito se paran y en forma clara y precisa pueden desarrollar una idea o hacer un planteo. Es una realidad de la que yo no era consciente hasta que salí afuera y mi salida afuera es con los sur, yo nunca fui al norte. La verdad que es un orgullo. Hay mucho para hacer, pero se nota que hay mucho trabajo hecho también. Bien. Estamos pisando ya 2016 las perspectivas que ven para adelante ahí en el horizonte cercano. Bueno. Desde Comisión Nacional. Nosotros leyendo documentos de Comisión Nacional de cuando se creó, de cuando se formó, hay planteos que siguen siendo los mismos y que fueron los mismos este año y que van a seguir siendo los mismos el año que viene. Nosotros tenemos una vinculación muy fuerte con el Instituto de Colonialización. Hay una demanda muy importante de tierra. Hay un mito de que los jóvenes no quieren trabajar la tierra. Nuestros encuentros lo desmienten. En ese sentido hay mucho para hacer. Tal vez el Instituto no sea la única herramienta que pueda abordar este tema. Nos preocupa el relevo generacional. Hay un compromiso importante en eso de Comisión Nacional. Se ha trabajado mucho y hay que seguir trabajando por el tema de la mujer en el medio rural. Y como tenemos delegaciones en muchos institutos, tenemos la oportunidad de aportar en todos esos temas. Yo siempre trato de transmitir que aunque tengamos delegados en todos lados y estemos presentes en muchas partes, Comisión Nacional lo que procura es contribuir a buscar soluciones, pero no podemos determinar algunas cosas. Yo creo que hacer crecer a la Comisión en ese sentido, hacer crecer en los integrantes de nuestro Sistema Nacional de Fomento, la importancia que tenemos para el país. Yo no me gusta hablar de productores chicos, sino que son productores con poca tierra. Pero es un sector muy... Creérselo en definitiva, en el buen sentido. Sí, sí. Por supuesto que sí. Y tenemos muchísima fuerza porque somos un movimiento social muy importante. Damos muchas más manos de las que muchas veces se conocen. Hablo de la caminería, de la escuela rural, de la salud, de la formación técnica o no. Me parece que el rol de Comisión Nacional es tan amplio como las posibilidades que el medio rural ofrece. Y bueno, es difícil precisar, vamos a ir por acá, vamos a ir por allá, vamos a ir por todas y vamos a ver cómo nos va. Bueno, podríamos seguir hablando ahora, porque es tan diverso y tan, no problemático, pero sí complejo. Complejo. El llevar adelante una actividad con tantos rubros y tanta diversidad de actividades, que bueno, seguramente se deja un poco de lado también en algún momento la producción propia, la familia, en fin, para dedicar a los otros también, de alguna manera, hacer un poco de solidaridad con el otro productor a través de una actividad como la que desarrollan ustedes al frente de una entidad como esta, ¿no? Yo creo que es imposible participar del Sistema Nacional de Fomento sin ser cooperativo y solidario, no podría ser de otra manera. Y quería marcar también como último que recibimos con muchísimo placer y mucho orgullo el premio Morosoli en estos últimos días, la Fundación Lorita Rubial en Mina, y ese premio va para el esfuerzo de todos estos integrantes del sistema que no aparecen en la tele ni tienen micrófono, pero de alguna manera son, sin duda alguna, la Comisión Nacional de Fomento, así que el premio va para ellos. Tengan en cuenta que ustedes van a seguir teniendo pantallas y micrófonos aquí en Charrua Televisión, nuestras puertas siempre abiertas para promover, difundir y hacerles llegar a la gente lo que van haciendo con ese sacrificio que también lo llevan adelante en la actividad personal. Así que muchas gracias por haber venido por aquí. Bueno, el agradecido somos nosotros. Sin la prensa, la Comisión Nacional tendría muchas dificultades para comunicarse y teniendo en cuenta la penetración del programa de ustedes, quiero enviar un abrazo de fin de año y desear lo mejor a toda esa familia del Sistema Nacional de Fomento y a los amigos periodistas también. Gracias por todo. Y en tu persona, de nuestra parte también, el saludo de que el 2016 sea mejor, con más trabajo. Lo va a hacer. Y con mejores precios. Muchas gracias. Amigas y amigos, por el momento es todo. Nos reencontramos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien. Les esperamos.